Tomaron posesión los miembros de la mesa directiva del Consejo de Valledupar para el periodo 2022. Jorge Daza Lobo, del partido de la U, tendrá la presidencia. Bueno, muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Agradecido con mis compañeros que meses atrás dieron su voto de confianza para que este corporado asumiera la presidencia del Consejo de Valledupar durante la vigencia 2022. Me encuentro muy contento con el equipo de trabajo con el cual me va a tocar compartir mesa directiva del compañero Castillejo y el compañero Rocco, con los cuales he sobrellevado una buena amistad. Conozco su gestión y sé de lo que son capaces. Por eso a ellos les auguro mucho éxito en su gestión. A la comunidad mandarle un parte de tranquilidad. Conocemos la deuda histórica que tenemos con el municipio en temas de credibilidad y confianza. Por eso trabajaremos incansablemente y propositivamente para mejorar esa imagen que tiene la corporación. Por mi parte, decirles que aquí tiene su presidente el Consejo. Que este sea un consejo de puertas abiertas. Dios los bendiga.